Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiró Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiró Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Estás aquí Señor Estás aquí Señor Estás aquí Te puedo sentir Siempre estás aquí Estás aquí Señor Estás aquí Señor Estás aquí Te puedo sentir Siempre estás aquí Dios está aquí Dios está aquí Dios está aquí Tan cierto Tan cierto como el aire que respiró Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Danos un me gusta Deja un comentario Y suscríbete Para que podamos alcanzar a más personas con música que glorifica a Dios Si quieres apoyarnos aún más de eso Por favor visita la página web en la descripción para donar Cualquier cantidad que el Señor ponga en tu corazón nos ayudará Para que podamos dedicar más tiempo y recursos a esta obra Dios te bendiga